... ...os suena, ¿verdad? Pero, ¿esto es arqueología? ¿Qué es arqueología? Pero deja de hacer friki, vente pa' acá... Arqueología es documentar adecuadamente la zona donde posteriormente se va a hacer el trabajo de campo. Mapas cartográficos, toponimia, estudios previos de otros arqueólogos, menciones y fotografías históricas... ...todo ayuda a conocer el terreno donde posteriormente se va a trabajar... ...y prever lo que nos podemos encontrar en el subsuelo si se excava. Arqueología no es que el detector de metales sea el que decida dónde hacer un agujero. Sin el trabajo previo del arqueólogo es fácil que se produzcan daños irreversibles al yacimiento... ...y se pierda la información histórica vinculada al objeto que se extrae. Además, pasar la máquina para localizar elementos metálicos en un yacimiento es prospectar... ...por lo que se necesita que la administración competente apruebe un proyecto previo. Arqueología es saber cuándo se tiene que excavar y cuándo no. En realidad, la mayoría de las veces los restos arqueológicos sólo se documentan en superficie... ...donde forman parte de un paisaje cultural del cual son una parte muy importante. Sólo se interviene en profundidad cuando existe una planificación... ...y la seguridad de que lo excavado se va a conservar adecuadamente. Arqueología no es regar el paisaje de agujeros originados por detectoristas... ...y aplicando elementos metálicos de valor. Destrozan el contexto y paisaje arqueológico para nada en una búsqueda del tesoro absurda. Lo localizado a través del expolio no tiene ningún valor al estar desprovisto de una lectura correcta... ...y además, es ilegal, pues en remover tierra perteneciente a yacimientos arqueológicos... ...en autorización es un delito tipificado. Arqueología es aplicar una praxis adecuada cuando hay que excavar el terreno. Estudio de estatigrafía y de materiales, topografía, fotografía, memoria de intervención... ...todo ello asegurará que se obtiene toda la información posible... ...pues la excavación es una actividad destructiva y lo documentado... ...es lo único que trasciende más allá de los restos descubiertos. Arqueología no es hacer agujeros por el simple hecho de que suene un aparato electrónico... ...sin seguir ningún tipo de metodología arqueológica ni documentar el proceso. Actuar sin conocimientos en arqueología alterando el terreno supone impedir que en un futuro... ...un arqueólogo lo pueda estudiar convenientemente. Además, es peligroso porque podemos topar con explosivos o elementos tóxicos. Arqueología es recuperar, consolidar, contextualizar y poner al servicio de la sociedad... ...los restos que nos hablan de nuestro pasado. Las leyes de patrimonio establecen que los bienes arqueológicos son de dominio público... ...y los museos son los lugares donde, a través de ellos, conocemos un poco mejor a las sociedades pretéritas. Arqueología no es apropiarse de lo que es de todos para conseguir un beneficio propio. El número de exporiadores que actúan ilícitamente con el fin de localizar piezas de valor... ...para introducirlas en el mercado negro ha crecido en los últimos años. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado luchan cada día contra esta lacra... ...que destroza nuestro patrimonio arqueológico, tanto terrestre como subacuático. Entre los profesionales que recuperamos, restauramos e investigamos el patrimonio arqueológico... ...en beneficio de toda la sociedad y aquellos que lo destruyen sistemáticamente... ...en beneficio propio, ¿tú de qué lado estás? Gracias. Gracias. Gracias.